Bienvenidos al canal de Hiro y Clay, soy Hiro, y el día de hoy les traigo otra partida de Hiro juega League of Legends, en este caso es un modo de juego llamado Nexus Siege, con uno de mis champion favoritos, el Ninja Zed. Se preguntarán, ¿y qué se trata este modo de juego llamado Nexus Siege? Pues simplemente es intentar conquistar el nexo enemigo lo más rápido posible, pero ¿qué tiene de especial este modo de juego? Que hay un equipo que defiende y un equipo que ataca, y existen entonces, justamente, ítems especiales que puedes comprar, porque no existen lo que llaman los hechizos de invocador, o los summoner spells. Sino simplemente unos ítems que tú puedes comprar en la tienda, con un tipo de moneda especial que está en este modo de juego. Y bueno, el objetivo, como lo mencioné antes, es conquistar el nexo enemigo. ¿Cómo lo puedes conquistar el nexo enemigo? Muy sencillo. Como en el modo de juego normal, hay que empujar las líneas, y por supuesto, llevar y conquistar el nexo. Uy, ahí esta muerte fue justo, justo al borde del ataque, hablando de los ítems especiales. El enemigo utilizó un ítem que puede hacer que la torreta dispare tres rayos especiales, que tú mismo controla. Y ahí, bueno, por supuesto, venganza. Y bueno, entonces, tenemos ítems especiales, tenemos obviamente también... Ítems especiales para la defensa y para el ataque. Además de que los que atacan, tienen un bono especial, que les permite que su fuerza, su habilidad de ataque, su poder, y fuerza en general, vaya aumentando a través del tiempo. Así que, básicamente, el modo de juego está diseñado para que el equipo que ataca siempre termine ganando. Bueno, eso, o que pasen 20 minutos, de hecho. Si pasan 20 minutos y el equipo que ataca no ha conseguido el nexo, pues se acaba esa partida. Ahora, ¿qué es lo particular de este modo de juego? Que no solo atacas o defiendes, sino que también tienes que hacerlo a la inversa. O sea, en uno de los turnos atacas y en el otro defiendes. Y tienes que defender, para ganar la partida, obviamente, tienes que defender tu nexo. En mayor tiempo del que lo atacó tu enemigo. Eh, perdón. Tienes que defender tu nexo invitando que el enemigo lo tome en menor tiempo de lo que tú tomaste el suyo. Así que, es súper interesante, en ese sentido, este modo de juego. Como verán, obviamente, solo existen los medio mapa. Una mitad del mapa y existen teletransportaciones especiales, tanto para la defensa como para el ataque. Uy, ahí por desgracia dejé que Yana muriera, pero tenía que escapar. Y es porque utilizaron uno de los hitens que sirve para hacer invulnerable la torreta y además hace un montón de daño. Poco a poco, entonces, vamos forzando al enemigo, atacando sus torretas y avanzando. Bueno, empecemos entonces a hablar un poco acerca de Zed. Para el que no conoce League of Legends, Zed es quizás uno de los campeones más populares. Y al mismo tiempo uno de los campeones más odiados por su poder. De hecho, tiene un poder muy increíble en manos de jugadores expertos. Yo, bueno, lo he estado jugando desde sus comienzos. La verdad es que todo lo referente a los ninjas me fascina en League of Legends. Pero aún así no lo he podido dominar al 100%. Porque la verdad de todo es que tiene jugadas impresionantes. Y si no me creen, busquen... Hay un jugador muy popular, coreano, llamado Faker. Que hizo una de las jugadas más increíbles con Zed. Por Dios, esta jugada. La pobre Caitlyn no supo que la atacó. Zed, como habrán dado cuenta por la jugada que acaba de hacer, es un asesino. Entonces, su capacidad de ataque es hacer el mayor daño posible de la forma más rápida. Ahí vemos otra vez como Caitlyn volvió a la lucha. Y por supuesto, utilizó uno de los poderes especiales. Y bueno, volviendo a Zed. Hablemos un poco de sus habilidades. Como todo ninja, este es muy escurridizo. De hecho, las habilidades de Zed. Esa, por ejemplo, la W. O W. Permite que Zed saque una sombra. Y esa sombra... La puede utilizar para moverse a través de... Puede cambiar un lugar con la sombra. Una sola vez. Y así poder engañar al enemigo. Ahí mi equipo... Estaba avanzando genialmente. De hecho, no me necesitaron. Y estoy aquí justamente empujando la torreta... De la línea inferior. La otra de las habilidades de Zed. Que seguramente veremos pronto. Es esa. Que lanza shurikens. Que es su Q. Y es su principal ataque a distancia. Porque Zed es un... Es un campeón de combate cuerpo a cuerpo. Otra hermosa jugada de Zed. Utilizando su ultimate o su R. La cual marca al enemigo. Y todo el daño que le hago luego se amplifica por una cantidad de segundos. Y después de eso, la marca explota. Y al explotar, entonces le hace daño adicional dependiendo de... De todo el daño que le había hecho antes de la marca. Y una base. Y es la principal arma de Zed como... Como asesino. Aquí... Pensé que podía matar a Caitlyn antes de que ella me matara. Pero la verdad de todo es que... Me paré sobre una de sus trampas. Y pudo utilizar un ataque más fuerte. Y bueno. La última de las habilidades de Zed de la que no he hablado. Es su E. La cual... Uy. En esa parte destruyeron uno de nuestros ítems especiales. Que sirven para teletransportarse. Y bueno. Su E. Es justamente un... Un ataque en el que lanza... Un garrazo... En forma circular. Y con el cual ataca todo a su alrededor. Y bueno. Zed como campeón... Es simplemente increíble. Increíble. Aquí por ejemplo. En una jugada vemos que... Uy. Vemos que Miss Fortune y yo... Estábamos intentando atacar la torreta... Utilizando dos ítems especiales. Que son justamente... Esas armas que disparan. Mi energía. Y bueno. Al final... No hicimos el daño suficiente para matar a todos. Aquí me fui un poco de... Un poco de valiente asesino. Y bueno. Al final gracias a mi hitem y a mi ultimate. Pude eliminar a Nami antes de que llegara a su fuente. Fuente. Que es la fuente que... Que le regenera energía. Pero bueno. Como ven. Este modo de juego es simplemente... Veloz. Es tratar de comprar los ítems. Atacar la... Las torretas. Y es que es eso. Simplemente el objetivo es... Acabar con el nexo enemigo. Y por ejemplo. En nuestro caso. Vamos por el minuto 12 en el ataque. Aquí obviamente veo que Caitlyn está intentando atacar a... A mi compañera Zaira. Y mi objetivo obviamente es hacer el mayor daño posible. Proteger además las torretas especiales. Porque no queremos entonces que... No queremos entonces que las destruyan. Porque ellas están atacando... Los ítems como ítems especiales están atacando a las torretas del enemigo. Ahí casi muero... Gracias a la ultimate de... Swain. Y de hecho estoy viendo como entrar... Para atacar. Y yo al final noto que entonces el nexo... Eh... El nexo está a punto de... De caer gracias a mi equipo. Pero quiero entonces la... El inhibidor. Para asegurar nuestra victoria. Y a pesar de todo la torreta no... No cayó. Así que decido ir a la base. Para recargar energía. Comprar ítems. Zed es además de todo un asesino... Que utiliza... Daño de ataque. O sea que es físico. Utiliza daño físico. O hace daño físico mejor dicho. Y de hecho es uno... Como mencioné antes... De los... De los asesinos más populares. Aquí estoy intentando... Ver como entro a la... A la lucha. Mi objetivo es eliminar... A Kogma o a Caitlyn. Veo a Caitlyn. Me regreso a la sombra. Porque la ultimate... Deja una sombra. Y ahí destrozamos finalmente... El nexo enemigo. Lo hicimos en 13 minutos con 50 segundos. Y ahora como terminó... Nuestro ataque. Tenemos que defender... Justamente... Nuestra base. Por la misma cantidad de tiempo. O sea... Para ganar necesitamos entonces... Defender la base. 13 minutos 50 segundos. O... Si el enemigo lo hace en menos tiempo. Justamente perdemos la partida. Así que... Zed además de todo... Si es increíble... En el ataque. En la defensa también puede ser bueno. Ya que... Tenemos que... Tratar de emboscar al enemigo. Y tenemos incluso... Este... Arbusto en donde escondernos y todo. Y en el ataque la verdad es que no me fue muy mal. Me fue bastante bien. En este caso decidí entonces ir a... El carril central. Y defenderlo... Justamente solo. Antes había ido con Yana a atacar en el carril de... Inferior. No veo a ningún enemigo así que... Obviamente señalo a mis compañeros que no veo a nadie. No veo a nadie. Y... Y mi primera compra es... El ítem... Que me permite... Ese truco... El utilizar la sombra te da... Visión. La sombra crea visión en donde sea que... Que va. Aquí intenté utilizar entonces... El ítem de la torreta para... Asustar a Kotman. Yo sé que con tres de mis habilidades... Ya tendría oportunidad de pelear contra él. Y de hecho... Ahí le hice bastante daño... A costa de... De arriesgarme un poco... A que me hiciera daño él. Pero la sombra me permite acercarme así que... Sé que si se equivoca... Lo puedo eliminar. Ahí por ejemplo... Estaba jugando con la idea de saltar a la sombra. Pero... Como Zed al principio es bastante... Frágil porque no tiene mucha defensa. Si saltaba hacia los... Súbditos enemigos... Seguramente me iba a matar. Pero bueno... Igual que antes... Le estoy construyendo... De inmediato... Este... Ítente de ataque. Zed realmente se vuelve peligroso... Una vez que llega a nivel 6... Y obtiene su ultimate. A pesar del poder de su W... Y la sombra que le permite... Transportarse... Todo su... Su poder... Su mayor parte del poder... Se encuentra en su ultimate... Y la marca que hace. Pero ahí ve... Hice una jugada que... Cotman no se esperaba. Me teletransporté a mi sombra justo... Cuando él la había adelantado. De manera que... Así podía... Saltar a ella... Y que no se me escapara. Y mi equipo haciendo un trabajo genial también. Íbamos por el minuto 10... Bueno... Faltaban 10 minutos... Porque como ven el reloj... Va... En cuenta regresiva. Noté que Cotman se había ido a bot... Así que decidí a empujar la línea... Porque... Cuando defiendes... Y tus súbditos llegan... A ese... Ese campo que está ahí... Hay como un conteo, ¿ven? Y ese conteo lo que carga es un rayo especial... Que permite... Que nos permite atacar todas las líneas... Todas... Al mismo tiempo... Y eliminar a todos los campeones... Y eliminar a todos los campeones... Y todos los súbditos que estén en esa línea... Es quizás el arma más poderosa de todo la... De todo el equipo defensivo... Aquí obviamente estoy intentando... Además de atacar a Cotman... Eliminar el ítem que puso... Que le permite... Y de hecho lo eliminé... Pero morí gracias a su pasiva... En la pasiva... Él se... Se... Convierte en un monstruo... Básicamente explosivo... Como lo habrán visto... Pero bueno... El ítem que había comprado Cotman... Le da más poder a los súbditos... Así que tenía que eliminarlo rápido... Y bueno... Como ven... Este modo de juego... Uy... Ahí utilicé sin querer el ítem... De hecho no lo tenía planeado... Ese ítem lo que hace es que hace invulnerable la torreta... Y después crea como un ataque de estrellas que quita un montón de daño... Que hace un montón de daño no solo a los súbditos sino también a los campeones... Y bueno... Estoy empujando entonces aquí porque quiero que... Justamente aparezca el rayo... Y ahí lo vamos a ver... Cualquier cosa que esté ahí en ese rayo... Muere... Por desgracia ningún enemigo estuvo... En... En el carril... Porque solo ataca a los tres carriles... Y por desgracia... No pasó más nada... Pero mi equipo entonces estaba atacando... Veo que Katelyn se dirige ahí... Pero justamente Yana la había atacado así que... La eliminó felizmente... Obviamente mi objetivo era otra vez tratar de invocar el rayo... Ah, por cierto... Esas zonas están protegidas por un rayo... Y si te acerca... Justamente te hace daño... Bueno, aquí por desgracia... No pude hacer nada... Teemo me eliminó... Con su veneno, de hecho... Ni siquiera me dio tiempo de terminar la última... Teemo troll ese... Y bueno, mi equipo obviamente defendiendo como puede... En realidad nos va bastante bien porque... Si se dan cuenta... Faltan cinco minutos y medio y la verdad de todo es que... Ahí destrozamos Zaira y yo a Katelyn... Iban cinco minutos y medio y la verdad es que... Habíamos estado defendiendo bastante bien la base... Así que la idea era seguir atacando... Esto en retrospectiva creo que no fue muy buena idea... Con más puede hacer demasiado daño... Y tiene muy larga... Muy largo rango... Y yo tengo que estar junto y no tengo mi ultimate... Así que... En realidad no fue muy buena idea de mi parte... Y bueno, mi equipo estaba atacando... Mi mayor problema es Teemo... Y hay una razón por ello... La mayor parte de los ataques de Zed... Son a través de ataques básicos... Y Teemo tiene la habilidad como recordarán de uno de mis vídeos pasados... Su Q... Hace que... No puedas que tus ataques físicos fallen... Perdón... Entonces me deja... Si estoy muy cerca de él peleando... Me deja bastante incapacitado... Lo que es una verdadera desgracia... Ya que... Como les menciono Zed... Además de sus habilidades... Gran parte de sus habilidades... De su poder está en los ataques físicos... Ahí pensé que lo podía matar... Pero de nuevo... Teemo me atacó... Y no pude... Me atacó con su Q... Y... Literalmente no pude hacer más daño... Con mis ataques básicos... Pero bueno... Apenas en el minuto 3 que han destruido nuestro inhibidor... Así que decidí comprar un par de ítems... El que hace los disparos... Y el que... Conserva la... Uff... Y el que... Conserva la... La... Torreta y la hace invulnerable por un tiempo... Y mi idea obviamente es que no tomen más torreta... Pero obviamente el Teemo... Está ahí... Obviamente aquí está Nami... Yo quiero eliminar este ítem... Y la desaparezco gracias a la ayuda de Yana... Obviamente me encuentro aquí a Kate... Así que no tengo mucho que hacer... Uff... Una buena Ultimate... Un par de... Una E... Y básicamente desaparecí entonces a... A Caitlyn... A Caitlyn... Y bueno... Básicamente faltando... Un minuto con 45 segundos... Solo quedaba que terminábamos de... De defender la base... Veo a Nami... Pero el problema es Teemo... Ese... Troll de Teemo... Que básicamente... Me hace Counter... Y no podemos hacer nada... Y... Utilizo el ítem para ganar algo de tiempo... Obviamente... Pero en realidad... No tiene mucho chiste... Mi objetivo... Obviamente aquí es... Simplemente hacer daño... Y de hecho... Queda un minuto... Pero el enemigo... Pareciera que... La partida se fuera a acabar... Necesito terminar con Kogna... Así que ese es mi objetivo... Y por suerte... Lo desaparezco con mi Ultimate... Y un buen ítem... Que se llama... Dust Blake... Y bueno... Yana obviamente intentando... Detenerlos con su Ultimate... Para alejarlos de nuestra torreta... Ya faltaba poco... Para que terminara la partida... Solo teníamos que defender... La base... 15 segundos más... Y justamente con ese último ataque... Lo acabamos todo... Y va que Itrin intentar... Pero... Que va... Y así terminamos ganando... Je... Y bueno... Espero... Es un modo de juego... Muy divertido... Es algo nuevo... Y bastante emocionante... Me... Me gusta la idea de colocar itens especiales... Y... Restringir muchas cosas... Y es un buen reto... O defenderla a base... Después de que... Has hecho un... Un tiempo... Más o menos decente... Pero bueno... Espero que les haya gustado... Este vídeo... Denle like... Si quieren ver más... De League of Legends... En el canal... Suscríbanse... Para ver... Este y otros juegos... Como Yandere Simulator... Left 4 Dead 2... Entre otras cosas... Y además... Reseñas... Y como siempre... Se despide de ustedes... Giro... Y hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal!